La construcción natural es un arte donde entran en juego distintos materiales, ya que es un arte que se adapta al territorio en que se lleva a cabo. Piedra, adobe, madera, distintas disciplinas entran en juego en la construcción natural. Hemos ya hablado de la elaboración de las distintas mezclas del adobe en capítulos anteriores, hemos hablado ya de lo que sería la estructura en madera según el sistema quincha, y como pudimos ver en los capítulos en los que hablamos de la elaboración de las distintas capas del adobe, la cohesión es una función que la mezcla siempre debe tener. Por eso se dice que la tierra arcillosa es un elemento vital en la construcción con adobe, ya que es la tierra arcillosa la que entrega la cohesión a la mezcla tanto del estuco estructural como del estuco fino. Sin embargo, el caso en los que es demasiado complicado encontrar arcilla de buena calidad, y cerca o dentro del terreno solamente se encuentra disponible alguna tierra con muy poca cohesión, es decir, una tierra con poca plasticidad. Por eso en el capítulo de hoy vamos a hablar de cómo mejorar la consistencia de la tierra que vamos a utilizar para llevar a cabo las distintas mezclas del adobe, utilizando la fermentación y lo que llamamos la mezcla madre. Acompáñanos. Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos a Consejos para una vida natural. En el capítulo de hoy vamos a hablar sobre la mezcla madre, cómo mejorar la consistencia de las distintas mezclas a través de la fermentación. Recuerden que pueden apoyar este trabajo comentando y compartiendo estos tutoriales en sus redes sociales. Como vimos en capítulos anteriores, la cohesión es algo fundamental a la hora de llevar a cabo las mezclas, porque es la cohesión lo que le da ligosidad a la mezcla, lo que hace que la mezcla se una. Sin embargo, cuando tenemos tierras con poca cohesión, tenemos que buscar formas de aumentar la ligosidad de esta mezcla. Lo que se suele hacer es incorporarle distintos aditivos a la mezcla para poder generar una fermentación, y a través de esta fermentación se aumenta la cohesión. Estos aditivos pueden ser simplemente orina, bosta de vaca, o cualquier cosa que haga que la mezcla pueda fermentar. Puede ser de azúcar, puede ser leche, puede ser levadura, puede ser caca de buey, de vaca, de caballo. No es necesario que vaya todo esto junto, si puede ser simplemente orina. Y esto va a generar que la mezcla fermente. De hecho, si uno deja la mezcla así nomás, igual va a fermentar, porque solamente al haber agua estancada con la tierra, ya el agua de por sí estancada genera fermentación. Entonces, fermentar la mezcla es súper fácil. Como les decía, uno simplemente hace la mezcla, como lo vimos en los capítulos anteriores, pero la deja fermentar, puedes potenciar la fermentación a través de la vina, o simplemente dejar la mezcla así. Se puede echar leche, levadura, azúcar, de poder, se puede echar cualquier cosa que mejore la fermentación. Generalmente uno busca fermentar con algo que esté a la mano para que no implique un gasto innecesario. No existe algo como decir que este es el nivel de fermentación que necesita la mezcla para quedar buena. No, no existe algo así como en seis días va a quedar buena, o en dos semanas, o en tres semanas. Sino que la fermentación va a aumentar la cohesión. Mientras más lo dejen fermentando, más cohesión se va a generar. Si ustedes quieren, lo pueden dejar el barro una semana, dos semanas, dos meses, dos años, mil años, y lo que va a hacer el barro es fermentar y fermentar. Claro, si lo deja en un lugar propicio para que mantenga la humedad. Generalmente la mezcla se lanza en un plástico y se envuelve en el mismo para que fermente, o la mezcla incluso se lleva a cabo sobre ese mismo plástico y ahí mismo se envuelve, o se puede dejar en cualquier cuestión en la que pueda mantenerse con cierta humedad para que vaya fermentando. Si se seca, no sirve de nada. Ahora, la fermentación no es algo realmente vital para la construcción natural ni para la elaboración del adobe. La fermentación simplemente va a mejorar la cohesión. Es decir, va a mejorar el adobe, pero no es vital, no es necesario. Si la mezcla que tenemos logra cohesión, ya la mezcla funciona. Luego están las otras funciones que habría que incorporar a través de otros elementos que vimos en los otros capítulos. Pero ya obteniendo la cohesión, no es necesaria la fermentación. Cuando uno fermenta la mezcla, la mezcla se va poniendo más grisácea, se va poniendo un poco más gris. Y también sale un poco de olor. Olor que se va después de que seca la mezcla. Como pudimos ver, la fermentación mejora la consistencia de la mezcla. A veces hay tierras que se ven muy malas para la construcción natural, pero a través de la fermentación se logran consistencias excelentes. Pero bueno, el contra que puede tener la fermentación es que habría que esperar el tiempo que habría que dejar fermentar la mezcla. Y esto puede ser, no sé, una semana, dos semanas, lo que uno estime de conveniente. Entonces ahí es donde entra en juego la mezcla madre. La mezcla madre es una mezcla que al igual que la masa madre, mantiene la fermentación. ¿Qué significa esto? Que en lugar de yo estar fermentando cada mezcla que voy haciendo, simplemente fermento la mezcla una sola vez y al utilizarla, dejo un poco guardada. Y así cuando hago la siguiente mezcla, le incorporo un poco de la mezcla anterior, que ya estaba fermentada. Y así con las siguientes mezclas. Entonces, ¿qué pasa? Mantenemos la fermentación todo el rato. No es necesario fermentar la mezcla porque ya viene fermentada de por sí. Y la mezcla madre siempre va a aumentar la fermentación. Entonces, así de simple. Uno fermenta la mezcla una sola vez y luego cuando hay que usar esta mezcla, solamente usamos, no sé, un 80% y este 20% que nos quedó de la mezcla anterior va a fermentar el resto de la nueva mezcla. Y no tendremos que esperar ni un día, ni dos días, ni tres días para que la mezcla ya tenga días de fermentación. Ya que se le suman los días de fermentación anteriores que ya tenía la mezcla anterior. Y así podemos estar haciendo y haciendo mezcla y utilizándola al mismo tiempo sin tener que esperar que fermente. Ya que vamos a tener siempre un porcentaje de la mezcla anterior que ya guarda la fermentación. A veces hay tierras que tienen cierta cohesión pero son demasiado arenosas o son demasiado limosas. En estos casos, la fermentación y la mezcla madre son una muy buena opción. Y así podemos ver cómo los antiguos desarrollaron métodos para poder utilizar y sacar el máximo provecho a los materiales disponibles en su entorno. Saber es que hoy nos permiten vivir en armonía con una habitabilidad natural, con el ecosistema, con el uso consciente de los recursos naturales. Si quieres saber más sobre el arte de la construcción natural, puedes leer mi libro Construcción Natural Ancestral, que nace de la recopilación e investigación de estas artes que emanan de la ancestralidad rural de nuestro país. Un libro que es fruto de 10 años de trabajo en este oficio. Hacemos envíos a todo el país. Puedes pedir este libro al WhatsApp más 569-3768-2353. Así estará apoyando nuestro trabajo de puesta en valor del patrimonio inmaterial y cultural de nuestros antepasados. Así que recuerden amigos, este es el canal Gran Tejido Audiovisual, que nace de un proyecto que llevamos a cabo hace algunos años, que es una escuela de oficios que se llama Gran Tejido. Una escuela de oficios donde llevamos a cabo distintos talleres en torno a la construcción natural y distintos oficios prácticas y saberes de la tierra. Hasta la próxima. ¡Gracias!